Estudiar y tener un buen rendimiento académico no siempre es fácil, y menos cuando se tiene que compatibilizar eso más encima con el trabajo. En el Poder Judicial hay varios funcionarios que cumplen labores en tribunales y al mismo tiempo en establecimientos educacionales. Les queremos contar sus historias, así que pongan mucha atención. Ella es Patricia Aletelier, oficial cuarta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pero además desde el pasado 30 de mayo es abogada titulada que recibió su cartón de manos del ministro Carlos Aránguiz en el Salón Pleno de la Corte Suprema. Un merecido reconocimiento que logró compatibilizando las exigentes jornadas en tribunales con extensas noches de estudio. Me levantaba a las 4, pero estaba tan entusiasmada con lo que estaba haciendo a mis años que nunca sentí agotamiento, ni cansancio, ni ese peso agobiante de tener que levantarse a las 4 de la mañana a estudiar. Al igual que Patricia, otros tres funcionarios del Tribunal de Alzada de la Quinta Región se han titulado como abogados, al mismo tiempo que cumplen sus labores habituales al interior del Poder Judicial. Pero el estar trabajando al mismo tiempo que estudiaban les permitió tener un acercamiento especial al trabajo con la justicia, a la aplicación y al sentido de la ley. También está la experiencia de poder ir viendo en situ la materia que uno va estudiando, que es muy distinto a no hacerlo desde fuera, digamos. O sea, ver la materia de recursos sobre todo, todo el tema procesal, el criterio de los militos, al dictar una sentencia, las jurisprudencias como tenerlo de primera mano. Estos exalumnos de Derecho, ahora atitulados, reconocen que muchas veces las materias son complejas y las evaluaciones exigentes. Pero el esfuerzo para ellos lo vale, tanto por la satisfacción propia de haber estudiado una carrera, como por las posibilidades y desafíos que vienen por delante. Se abre un abanico de posibilidades en las cuales uno puede elegir cuál camino tomar. Yo creo que esa es la mayor importancia para un funcionario que estudie Derecho y que logre sacar su título. Esas son las posibilidades que se abren para seguir camino y seguir carrera dentro del Poder Judicial. Inmediatamente, terminada esa etapa, que en algún momento cuando uno inicia la carrera se ve como la etapa final, cuando pasa, uno recibe el título, es casi inmediato saber que van a venir nuevos desafíos, digamos. Y nacen inmediatamente nuevas inquietudes, de seguir perfeccionándose, en el área del Derecho o en cualquier otra área, digamos. Estos cuatro funcionarios se pasean por los tribunales orgullosamente, con su título de abogados bajo el brazo. Un logro que ganaron con esfuerzo, sacrificio y más de una taza de café durante la noche para soportar el cansancio. Un ejemplo de motivación que además muestra una faceta nueva en la renovación que hoy tiene el Poder Judicial como institución, que no solo permite el ingreso de profesionales y técnicos, sino que también apoya a los funcionarios con años de recorrido que deciden dar un paso más hacia la profesionalización. ¡Gracias!